El PANDA ZAMBRANI Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El PANDA ZAMBRANI ¿Cómo se llama? Comenzamos. Mira, te voy a hacer una historia rápida. Yo trabajo con mi novia. Mi novia se llama Alma. El sábado estábamos haciendo todos los preparativos para lo que es el evento. Vaya, y de repente... ¿Para un evento de trabajo? Ajá, para el evento de trabajo, vaya. Trabajamos en un salón de eventos sociales. Ok, ok, lo entiendo. Y de repente me dice, es que me siento bien más, me siento bien más. Y le digo, ¿qué tienes? Ah, es que me duele todo. Y ya, este, le empecé a papachar y todo. Y me dice, no, 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 espérate, espérate, que si me siento bien más. Y me dice, me voy a ir. Ah, bueno, ya habló con mi patrón. Y se fue. Y ya, este, cuando... Este, ya a las 12 de la noche, yo estaba preocupado por ella. Que le mando un mensaje. Y que le pregunto que, ¿cómo estaba? Le dijo, sí, ya está, estoy bien, ya está, estoy en una fiesta. No, 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 si te sentías tan mal, pues, ¿por qué te fuiste a la fiesta? Y ya, este, yo según me agarré de ahí, entonces no me enojé. Y yo dije, no, voy a hacerle una broma. Voy a mandar un correo electrónico y ya voy a hacerle la broma. Y ya de ahí... ¿Pero si tú nos mandaste un correo a un correo a adquiereunabroma? Claro, claro. Aquí ves que sí respondemos. A ver, muy bien, ¿cómo se llama tu novio? Se llama Alma. Alma, ¿cuántos años de novio llevas con Alma? Llevo dos años. Dos años, ¿trabajando juntos cuánto tiempo? Como un año y medio. Bueno, mira, te sugiero que le digas lo que sí. ¿Sabes qué? Mira, quiero hablar contigo. He estado reflexionando mucho a raíz de lo que pasó el sábado. Creo que lo que me hiciste me dio mucho que pensar. Yo creo que la relación está gastada. Llevamos dos años y hemos cometido un error que ha hecho el trabajar y el ser novios. Yo no creo que no hay que mezclarlo. Y lo pensé mucho. Y la verdad es todo que creo que ya se murió el amor. Creo que rutina, se ha perdido la confianza. Para mí, que no me haya tenido la confianza de decirle a hablarme y decirme que te iba a hacer una fiesta, no es que sea celoso, sino que tenemos que tener comunicación como pareja. Entonces, ¿sabes qué? Ahí muere, hasta aquí llegamos. Claro, claro. ¿Qué crees? Que ayer me llamó en la noche y me dijo, no, oye, ¿te sigues enojado? Y yo dije, no, pues, ¿qué le digo? Y dije, no, sí, sí, estoy bien enojado. Es que no sé por qué. Y hasta le colgió el teléfono. Y ella me tuvo más y más que la noche y todo. Y yo ya me le contesté esperando a que me llamaran ustedes. Y ya, este... O sea que no has hablado con ella desde ayer. No, no, no he hablado con ella. Órale, pero tienes que ponerte serio, tienes que ponerte en tu papel, condenado. Sí, te vas a portar como un machote, como un macho mexicano. Vamos a divertirnos y vamos a guasear, Marco, ahora. Las bromas en el Panda Show. Bueno. Sí, bueno. ¿Qué pasó? Mira, bueno, ya de lo que hablamos ayer. Ajá. Mira, no sé, no sé cómo tú sientas la relación. Yo ya que me siento un poco sofocado. La verdad, te estoy sincero. Sí. Me sentí traicionado al que tú no me hayas dicho nada de que te ibas a ir a una fiesta. De verdad, yo no sé. Si tú me mentiste en esto, yo no sé cuántas veces no me has mentido. Y te lo juro, o sea, te lo digo en serio. No sé cuántas veces me has engañado con lo mismo. Y aunque me digas que no, que es la primera vez que me mientes. En serio, yo no sé. ¿No te voy a hacer cambiar de pareja? Sí, 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 sí. Mira, yo en serio, yo no sé cómo piensen, pero yo sí siento que mejor sería que estuviéramos aparte. Porque aparte nos vemos siempre en el trabajo. Y ya sabes que tarde o temprano iba a pasar esto. ¿Sí? ¿Sí? No, no sé, o sea, que no sé, o sea, tú te portas indiferente ahorita conmigo. No sé, no sé si tú me quieras, no, no sé, la verdad. O sea, si quieres que te diga, o sea, tú estás tomando una decisión por más de que yo te diga que no, Ángel, no lo vas a hacer, o sea. Yo no te puedo obligar a que estés conmigo, o sea, si tú ya no te sientes bien, o sea, yo no te puedo decir, sí, quédate conmigo, aunque a mí me duela, pero no puedo. Sí, pero entiéndeme. O sea, que no sé, no me explicas nada tú, que no me explicas, ¿por qué no me dijiste nada? Es que sí te iba a decir, Ángel, o sea... Pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Eh? En el momento no te lo iba a decir, sí quería decírtelo después. Pero somos novios, ¿no? O sea, y tiene que haber una cierta confianza entre nosotros dos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Siempre tiene que haber una comunicación. Si no, imagínate, del día de mañana que yo me case contigo y que de verdad que yo te diga, no, ¿sabes qué? Voy a por unos cigarros. Y de repente digo hasta el siguiente día o una semana después, híjole, ¿qué crees? Que me fui a... con mis amigos, pero... pero te lo digo ahorita. No te lo dije hasta el momento, pero te lo digo ahorita. ¿Yo cómo lo voy a tomar? ¿O tú cómo lo tomarías? Sí, pues fue lo mismo que te dije yo ayer, pero yo también, no, yo también me había enojado peor. No sé qué hubiera hecho, la verdad. No, no sé, no sé, no, no, no. Y la verdad, y no te entiendo, no entiendo tus sentimientos hacia mí. Tú dices que me quieres, que me amas, pero... pero tus acciones me lo muestran lo contrario. ¿Pero por qué lo contrario en amas? ¿Puedes saber? O sea... Pero imagínate, si tú me metiste ahorita, ¿cuántas veces no más de haber mentido? Ay, que no... Fíjate, y te lo voy a poner más claro. Ajá. Desde ese día cuando Martín recogió tu teléfono y que lo estábamos intentando apagar, sin querer vi un mensaje. Ajá. Estaba abierto el mensaje. Ajá. Que tú decías, que te preguntaba que dónde te veía. Sí, mi amigo David, que íbamos a ir con él a la fiesta, porque monta el... Sí, 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 pero yo qué voy a pensar. Yo esperaba que tú me lo dijeras a mí y no enterarme por el mensaje. Sí, sí, pero... Pues sí, las cosas te dieron muy feo, yo lo sé. Eso todo se malinterpretó, yo no te dije y sí, ya lo sé. Sí, sí, en... No, no, mira, no sé, no te entiendo. ¿Qué quieres hacer tú? Ay, si yo no quiero terminar contigo, pero si tú quieres, entonces yo no te puedo obligar a ti. No, es que... No, en serio, yo... Yo no, yo no... Yo ya no confío en ti. Te lo digo en serio. Yo ya no confío en ti, ni en tu palabra, en nada, te lo juro. ¿Cuántas veces me han mentido? Ay, que ninguna, Ángel. O sea, ninguna, Luis. Entonces, ¿por qué me lo ocultaste? ¿Por qué fue lo que yo lo tomé? Así como te dije, como tú me dijiste el mensaje, es algo sin importancia, entonces, ¿por qué lo guardaste? Pues, por eso, era algo sin importancia, o sea. Y yo te lo iba a decir, o sea, ¿tú crees que si hubiera sido yo tan... tan mala onda, creo que no te hubiera dicho nada, y no fue por el mensaje que me mandaste. En ese momento yo le estaba diciendo a Monce, le voy a mandar el mensaje a Ángel y le voy a explicar porque ustedes se pusieron súper en mala onda conmigo, se pusieron en su guía, o sea... ¿Pero por qué no me lo mandaste? Mira, es que en serio. Porque ya estaba en mi casa cuando llegó, o sea... ¿Pero por qué no me lo mandaste? En serio, no... no me puedo explicar, te lo juro. Si tú me dices, sí te lo quería mandar, o sí te quiere decir, pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no tienes confianza en mí? Ay, no es que no te tenga confianza. ¿O por qué no? Si yo hubiera querido, no te hubiera dicho, sabes que sí, te hubiera seguido yo con el juego, sabes que sí, estoy súper mal, estoy en mi casa, y... No, yo hubiera sido el cómodo, no, no, yo hubiera sido el cómodo que me hubiera dicho eso. Pues por eso, si yo no te hubiera tenido confianza, hubiera sido eso lo que hubiera pasado. Pero sin embargo... ¿No te voy a pensar en serio? Yo no... Yo te dije... ¿Por qué? No, en serio, yo qué iba a pensar. Que en ese momento... ¿Qué entiendo? Que no sé, en ese momento se vieron muchas ideas en la mente. Sí, ya lo sé. Te lo juro que tú estabas con... Cosas que han pasado, yo lo sé. No, no, yo... No, es que en serio, yo pensé que estabas con otro chavo. Te lo digo en serio. Ajá. Y te lo digo en serio, no. Es que no, o sea... Pues no, o sea, no, Ángel, o sea, yo siempre te digo así, yo no... Ay, es que voy a salir con... Es más, te digo que voy a salir con David, con Raúl, con todas las personas, con lo mismo, Ángel. Y ese, en serio, te lo iba a decir, pero... Pero bueno, o sea, tú tienes tu forma de pensar, a lo mejor no me crees, ya está bien, ya lo respeto. No, 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 mira. Ya. No, esto ya se acabó. Y ya estoy harto de ti, te lo juro, estoy harto de ti. Yo ya no quiero saber nada, nada de ti. Y no, ya me voy a salir del trabajo para no verte en la cara. No tienes que hacer eso, o sea, por favor, no estés sin a ti. No, yo lo quiero hacer porque de verdad, o sea, no, ya no quiero verte. Te lo juro. ¡No manches, culpo el teléfono! Sí, hijo de Calimán. Oye, pero te digo una cosa, hermano. Tengo la sensación de que neta esta niña oculta algo Yo no sé, digo no sé Primero tu actuación es muy novelera, como que le falta realismo Pero, y no la conozco, no quiero juzgar de más Pero la escucho falsa, la escucho sí temerosa A enfrentar algo Pero algo pasa en la relación, ¿cómo están ustedes en su relación? ¿Bien? Mira, muy bien Hasta la fecha ha sido bien, o sea, yo voy a su casa, soy el novio oficial O sea, con sus amigos, yo soy el novio Y, no, en serio, no hemos tenido ningún problema Bueno, pues vamos a ver cómo concluye esta broma Reclama, le dile, ¿alguna vez te ha colgado el teléfono? No, jamás Dile, jamás me habías colgado el teléfono, creo que es injusto Ahí es donde te demuestro el desamor y la falta de interés que ya tienes por eso, ¿ok? Órale Acción El número teléfono está ocupado Uy, ya está, desvié a la llamada Uy, no No, hombre, sí está reenamorada, ¿eh? No, 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 no está algo trae, yo no sé qué opinan ustedes ¿A ver qué? Estamos bajando a su casa A su casa ¿Qué? ¿Bueno? Sí, bueno ¿Quién habla? Eh, ¿qué no está tu tía? Ah, sí Espera Gracias, gracias ¿Qué pasa? Bueno Ya me dijiste, ¿no? Ya ¿Qué pasa? ¿Por qué me cuelgas? Ya me dijiste, ¿no? Pero, ¿por qué me cuelgas? Jamás me habías colgado el teléfono Y, no sé, yo, yo qué pienso ¿Qué es el amor que tú me tienes? Porque estoy enojada, por eso Sí, espera Pero, ¿sabes qué? Yo le pido una opinión a Martín Y, ¿sabes qué? Fue lo que me dijo Yo le dije Tú querías en mi caso Y me dice No, te voy a hacer una pregunta nada más Y le digo, ¿cuál es? ¿Cómo soy el panda, chavo? Que es una broma A toda máquina ¡Eso es tonto! Hola, hola, alma Es una broma, estás en el panda show Oye, eres una vieja berrinchuda, ¿verdad? ¡Uy, sí! Los doy, ¿y qué? Estás cañona, la neta O sea, cuelgas el teléfono, lo desvías Este, te vas a fiestas después de ser que estás enferma Y luego ahorita supuestamente te vas al súper Y si te acabó la pila Ay, pues sí, así fue Pues sí, dile, la neta, tu novio ¿Qué está pasando en ti? ¿Por qué algo está pasando en tu vida? ¿Algo está pasando? Dile, la neta ¿Qué va a estar pasando? No sé, eso lo sabes tú Por eso lo preguntamos Pues nada, no está pasando nada ¿Qué edad tienes, Alma? Veinte ¿Y en realidad quieres este hombre? Claro que sí ¿Qué estarías dispuesta a hacer para demostrarle eso? Todo, yo creo que he hecho todo, pero ¿quién no confía en mí? ¿Todo? ¿Has hecho todo? Sí, todo Todo es trombo Sí, también No es cierto Pepe, tú le has dicho que no es cierto No es cierto Nunca, nunca Yo ni sé ni qué es esto A ver, aquí hay un mentiroso ¿Quién de los dos está mintiendo? No, 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 no Si todo por esta mentira, yo ya te voy a dejar A ver, a ver, a ver Oye, en realidad, dime, 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 Alma Sí, tú y él ¿O no? No ¿No? No Entonces, ¿por qué dijiste que sí? Bueno, casi todo Casi todo, o sea, nada más la puntita Repedido, ¿por qué le hiciste la broma a tu, Alma? Mira, la verdad, yo ni me enojé ni nada Pero, pues sí, este, tuve que agarrarme de ahí para, para hacerte la broma No Este, la quería hacer Pero ya son dos veces, ya No, es que, pera, pera No había salido bien Pero hay una situación Perfecto Hay una situación, se agarró de esto para hacerte la broma Pero si hay una realidad Donde, mira, a veces cuando tenemos una relación de pareja De una estupidez Es cuando se empieza a matar el sentimiento ¿Por qué? Sí, sí, eso fue lo que a mí me sacó de onda No sé, que fuera una gota Escúchalo, escúchalo Por favor, escúchame Escúchame, mira mi teléfono Escúchame Escúchame Ustedes trabajan juntos Ojo, eso es bien difícil para poder mantener una relación cuando se trabaja Y si se desnueve Uno Dos Tú ese sábado te sientes mal Te sientes mal Te sientes mal Él te chiquea Y tú con tu jecho Tres Te vas a tu casa Supuestamente para recuperarte y todo Él te manda un mensajito Para ver cómo estás Como atención para su amada Y tú ya estabas en una pachada Mi pregunta es ¿Por qué hacer cosas buenas que parecen malas? Si son novios, ¿por qué no le hablas por teléfono? ¿Qué pasó, mi amor? Oye, fíjame, ya me siento bien Ya, 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 sin cascar Ya me siento pocas tuercas Oye, pues vuelve a la fiesta, no vas ¿Por qué no lo invitaste a la fiesta? Porque él estaba trabajando Ah, pues hijo que oye Sabes que hay una pachanga ¿Por qué no saliendo de la chamba me alcanzas? Porque yo me salí de ahí a las dos de la mañana Bueno, ¿tú no verías igual que pasar el mismo situación que fuera a la vez? Sí, fue lo que yo le dije Yo me hubiera enojado, yo creo que hasta peor ¿Por qué? Pues sí, porque no me dijo Ya despídete, compadre, que ya nos tenemos que ir Órale Bueno, sabes que te amo Y no, es una bromita Y para que no lo vuelvas a hacer Y ándale, para que aprendas Te mando un beso, mija, buenas noches Ya nos vamos Muchísimas gracias por uno sintonizado en ese lunes Me fui a... con mis amigos, pero... Pero te lo digo ahorita No te lo dije hasta el momento, pero te lo digo ahorita ¿Yo cómo lo voy a tomar? ¿O tú cómo lo tomarías? Sí, pues fue lo mismo que te dije yo ayer Pero yo también, no, 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 no Me había enojado peor, no sé qué hubiera hecho, la verdad No, no sé, no sé, no No, 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 no Y la verdad Y no te entiendo No entiendo tus sentimientos hacia mí Tú dices que me quieres Sí Que me amas Pero... Pero tu... Tus acciones me lo muestran lo contrario ¿Pero por qué lo contraria nada más por esa vez? O sea... Pero imagínate Si tú me metiste ahorita ¿Cuántas veces no me has de haber mentido? Ay, que no Fíjate Y esto te lo voy a poner más claro Ajá Es ese día cuando Martín recogió tu teléfono Y que lo estamos intentando apagar Sin querer vi un mensaje Ajá Estaba abierto el mensaje Ajá Que tú decí... Que te preguntaba que dónde te veía Sí, mi amigo David Dice que íbamos a ir con él a la fiesta Porque Montal... Sí, sí, sí Te digo que voy a pensar Yo esperaba que tú me lo dijeras a mí Y no enterarme Por el mensaje Sí, sí, pero... Pues sí, las cosas se dieron muy feo Yo lo sé Eso todo se malinterpretó Yo no te dije Y sí, ya lo sé Sí, en... No, no Mira, no sé No te entiendo ¿Qué quieres hacer tú? Ay, si yo no quiero terminar contigo Pero si tú quieres Entonces yo no te puedo obligar a hacer No, es que... No, en serio Yo... Yo no, yo no... Yo ya no confío en ti Te lo digo en serio Yo ya no confío en ti Ni en tu palabra En nada Te lo juro ¿Cuántas veces me han mentido? Ay, que ninguna, Ángel O sea, ninguna vez Entonces ¿Por qué me lo ocultaste? Porque fue lo que yo lo tomé Así como te dije Que sin descripción Como tú me dijiste el mensaje Ahí fue algo sin importancia Entonces, ¿por qué lo guardaste? Pues, pues, o sea Era algo sin importancia, o sea Y yo te lo iba a decir O sea, ¿tú crees que Si hubiera sido yo tan... Tan mala onda Yo me que no te hubiera dicho nada Y no fue por el mensaje Que me mandaste En ese momento Yo le estaba diciendo a Monche Le voy a mandar el mensaje a Ángel Y le voy a explicar Porque ustedes se pusieron Súper en mala onda conmigo Se pusieron en su guía O sea ¿Pero por qué no me lo mandaste? Mira, es en serio No, no sé Cuando llegó, o sea ¿Pero por qué no me lo mandaste? En serio No... No me puedo explicar Te lo juro Si tú me dices Si te lo quería mandar O si te quería decir Pero por qué no me lo dijiste ¿Por qué no tienes confianza en mí? No, es que no te tenga confianza ¿O por qué no? Si yo hubiera querido No te hubiera dicho ¿Sabes qué? Sí, estoy Hubiera seguido yo con el juego ¿Sabes qué? Sí, estoy Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad de quien las solicita El Panda Zambrano ¿Cómo te vas? Comenzamos Mira, te voy a hacer una historia rápida Este, yo trabajo con mi novia Mi novia se llama Alma El sábado Este, ella Estábamos haciendo todos los preparativos para Para lo que es el evento Vaya Y este, de repente Para el evento de qué? Para un evento de trabajo Ajá Para el evento de trabajo Vaya Este, trabajamos en un evento En un salón de eventos sociales Ok, ok Siento bien más Y me dice Me voy a ir Ah, bueno Ya hablo con mi patrón Y se fue Y ya, este Cuando Estilló a las doce de la noche Y yo estaba preocupado por ella Que le mando un mensaje Y que le pregunto Que, cómo estaba Le dijo Sí, ya está Estoy bien Ya está Estoy en una fiesta No mames Y yo dije Sí No, y yo dije Híjole No, y le volví a mandar otro mensaje Que, que le dije Fue así Pues no Que te sentías tan mal Y no No, yo te estaba Estaba apapachando Y tú No, no, no Si te sentías tan mal Pues, ¿por qué te fuiste a la fiesta? Y ya, este Yo según me agarré de ahí Eh, entonces no me enojé Y yo dije No, voy a hacerle una broma Voy a mandar un Este Un correo electrónico Y ya voy a hacerle la broma Y ya Si tú nos mandaste un correo Un correo Adquiero una broma Arroba.com Claro, claro Pues para que veas que sí respondemos A ver Muy bien ¿Cómo se llama tu novia? Se llama Alma Alma ¿Cuántos años de novia llevas con Alma? Llevo dos años Dos años Trabajando juntos ¿Cuánto tiempo? Ah, como un año y medio Bueno, mira Te sugiero que le digas lo que sigues ¿Sabes qué? Mira Quiero hablar contigo Yo he estado reflexionando mucho A raíz de lo que pasó el sábado Creo que lo que me hiciste Me dio mucho que pensar Yo creo que la relación está gastada Llevamos dos años Y hemos cometido un error Que es Es Ha hecho El trabajar Y ser novios Pero no creo que No hay que mezclarlo Y lo pensé mucho Y la verdad de todo Que creo que Ya se murió el amor Creo que rutina Se ha perdido la confianza Para mí Que no me hayas tenido la confianza De decir Hablar Ni decir Que te iba a hacer una fiesta No es que sea celoso Sigo que Pues tenemos que tener comunicación Como pareja Entonces ¿Sabes qué? Ahí muere Hasta aquí llegamos Claro, claro ¿Qué crees? Que ayer me llamó En la noche Y este Y me dijo No, oye ¿Te sigues enojado? Y yo dije No Pues este ¿Qué le digo? Y dije No, sí, sí Estoy bien enojado Es que no sé ¿Por qué? Y sale con él El teléfono Y ella me tuvo Más y más que la noche Y todo Y yo ya me le contesté Esperando a que me llamaran ustedes Y ya este O sea que no has hablado Con ella desde ayer No No, no he hablado con ella Órale Pero tienes que ponerte serio Tienes que ponerte En tu papel Condenado Sí Tienes que comportar Como un machote Como un macho mexicano Vamos a divertirnos Y vamos a gocear Marco ahora Las bromas En el Panda Show Bueno Sí, bueno ¿Qué pasó? Mira, bueno Ya de lo que hablamos ayer Ajá Al que tú no me hayas dicho nada De que te ibas a ir a una fiesta De verdad Yo no sé Si tú me mentiste en esto Y yo no sé cuántas veces No me has mentido Y te lo juro O sea, te lo digo en serio No sé cuántas veces Si me has engañado Con lo mismo Y aunque me digas Que no Que es la primera vez Que me mientes En serio Yo no sé Sí, 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 sí Mira Yo en serio Yo No sé cómo piensen Pero yo sí Siento que mejor sería Que Que estuviéramos aparte Porque Aparte Nos vemos siempre en el trabajo Y Ya sabes que Que tarde temprano Iba a pasar esto ¿Sí? ¿Sí? No, no sé O sea Que no sé O sea, tú te portas Indiferente O sea, conmigo No sé Que no sé Si tú me quieras No, no sé La verdad Te explicas que te diga O sea Tú estás tomando una decisión Por más de que yo te diga Que no No lo vas a hacer O sea Yo no te puedo obligar A que estés conmigo O sea Si tú ya no te sientes bien O sea Yo no te puedo decir Sí, quédate conmigo Aunque a mí me duela Pero no puedo Sí, pero entiéndeme Que no sé No me explicas nada tú Que no me explicas ¿Por qué no me dijiste nada? Es que si te iba a decir Ángel O sea Pero ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Eh? En el momento No te lo iba a decir Yo quería decírtelo después Pero Somos novios, ¿no? O sea Sí Y tiene que haber Una cierta confianza Entre nosotros dos Sí ¿Estamos de acuerdo? Sí o no Sí Siempre tiene que haber Una comunicación Sí Si no imagínate Desde el día de mañana Que Que yo me case con ti Y que Y que de verdad Este Pues que yo te diga No, ¿sabes qué? Voy a Pon unos cigarros Y de repente Llego hasta el siguiente día O una semana después Híjole ¿Qué crees? Que No, no está algo trae Yo no sé qué opinan ustedes A ver, ¿qué? Estamos dejando su casa Su casa ¿Qué? Bueno Sí, bueno ¿Quién habla? Eh Que no está tu tía Ah, sí O sea Gracias Gracias ¿Qué pasa? Bueno Ya me dijiste, ¿no? Ya ¿Qué pasa? ¿Por qué me cuelgas? Ya me dijiste, ¿no? Pero ¿por qué me cuelgas? Jamás me habías colgado el teléfono Y No sé Yo Yo qué pienso ¿Qué es el amor que tú me tienes? Porque estoy enojada Por eso ¿Qué es el amor que tú me tienes? No, en serio Ya está todo dicho No sé Ya me dijiste No, ya ¿Qué quieres? Sí, espera Pero ¿sabes qué? Yo le pido una opinión a Martín Y ¿sabes qué? Fue lo que me dijo Yo le dije Tú querías en mi caso Y me dice No, te voy a hacer una pregunta nada más Y le digo ¿Cuál es? ¿Cómo soy el panda, chavo? Que es una broma A toda máquina Eso es tonto Hola, hola alma Es una broma Estás en el panda show Oye, eres una vieja berrinchuda, ¿verdad? Uy, sí Lo soy ¿Y qué? Estás cañona La neta O sea, cuelgas el teléfono Lo desvías Este Te vas a fiestas Después de ser Diciendo que estás enferma Y luego ahorita Supuestamente te vas al súper Y si te acabó la pila Ay, pues sí Así fue Pues sí Dilele a la neta A tu novio ¿Qué está pasando? ¿Por qué algo está pasando en tu vida? Algo está pasando Dilele a la neta ¿Qué va a estar pasando? No sé Eso lo sabes tú Por eso lo preguntamos Pues nada No está pasando nada ¿Qué edad tienes, Alma? Veinte ¿Y en realidad ¿Qué es esto? Claro que sí ¿Qué estarías dispuesta a hacer Para demostrarle su amor? Todo Yo creo que he hecho todo Pero ¿Quién no confía en mí? ¿Todo? ¿Has hecho todo? Sí, todo Todo es todo Sí, también No es cierto Pepe Tú habías dicho que no es cierto No es cierto Nunca, nunca Yo ni dije ni qué acepto A ver, aquí hay un mentiroso ¿Quién de los dos está mintiendo? No, 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 no Si tú fuera esta mentira Yo ya te voy a dejar A ver, a ver, a ver Oye, en realidad Dime, dime Dime, Alma Sí, tú y él ¿O no? No ¿No? No ¿Entonces por qué dijiste que sí? Bueno, casi todo ¿Casi todo? O sea, nada más la puntita Pepe, dile por qué le hiciste la broma a tú Mira La verdad, este, yo ni me enojé ni nada Pero, pues sí, este, tuve que agarrarme de ahí para hacerse la broma Estoy mal, estoy en mi casa Y... No, yo hubiera sido el cómo No, no, no No, yo hubiera sido el cómo que me hubieras dicho eso Pues por eso Si no te hubiera tenido confesa Hubiera sido eso lo que hubiera pasado Pues sin embargo Yo te voy a pensar, en serio Yo no... Yo te dije Mira No, en serio Yo qué iba a pensar Que en ese momento ¿Qué entiendo? Que no sé En ese momento se vieron muchas ideas en la mente Sí, ya lo sé Te lo juro que tú estabas con... Mira, de cosas que han pasado Yo lo sé No, no No, es que en serio Yo pensé que estabas con otro chavo Te lo digo en serio Ajá Y te lo digo en serio No Es que no, o sea Pues no O sea, no, Ángel O sea, yo siempre te digo Si, yo no Ay, es que voy a salir con... Es más Te digo que voy a salir con David Con Raúl Con todas las personas Con lo mismo, Ángel Y ese, en serio Te lo iba a decir Pero Pero bueno O sea, tú tienes tu forma de pensar A lo mejor no me crees Que está bien Yo lo respeto No, no, no Mira No, esto ya se acabó Y ya estoy harto de ti Te lo juro Soy harto de ti Yo ya no quiero saber nada Nada de ti Y no No, ya me voy a salir del trabajo Para no verte en la cara No tienes que hacer eso O sea, por favor No estás sin a ti No Yo lo quiero hacer Porque de verdad O sea No Ya no quiero verte Te lo juro No manches Culto El teléfono Sí Oye, pero te digo una cosa, hermano Ajá Tengo la sensación de que neta Esta niña oculta algo Yo no sé Digo, no sé Primero tu actuación es muy novelera como que le falta realismo pero y no la conozco, no quiero juzgar de más pero la escucho falsa la escucho si temerosa a enfrentar algo pero algo pasa en la relación ¿cómo están ustedes en su relación? ¿bien? mira, muy bien hasta la fecha ha sido bien, o sea, yo voy a su casa soy el novio oficial, o sea, con sus amigos yo soy el novio y no, en serio no me ha tenido ni un problema bueno, pues vamos a ver cómo concluye esta broma reclamale, dile, ¿alguna vez te ha colgado el teléfono? no, jamás dile, jamás me habías colgado el teléfono creo que es injusto ahí es donde te demuestro el desamor y la falta de interés que tienes por ahora, ¿ok? órale acción el número telcel que está ocupado uy, ya está, desvié a la llamada uy no, hombre, si está re enamorada no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no